Vamos a estar con nuestros corresponsales en Europa, Eloisa Patá, está allí en San Sebastián, en España, y ya mismo la saludamos. ¿Cómo estás, Eloisa? Buen día para nosotros, ya buenas tardes para vos. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Acá estoy. Qué energía que tiene Eloisa. Sí, está hermoso. La verdad. Perdón, ese vaso está vacío, ¿eh? Este vaso está vacío, pero les voy a mostrar. Lo vamos a llenar. Les voy a contar, estamos en una cidrería, en la cidrería Petritegui que tiene más de 500 años de historia. Y toda esta gente ha venido porque ha empezado la temporada del choch. Les voy a mostrar lo que es el choch, a ver si lo podemos meter entre la gente. Pensé que el vaso estaba vacío porque ya lo había tomado. Sí, sí, se lo ve. Está bien, está bien. Aquí tenemos una cupela que tiene 14.000 litros. Más o menos de sidra. 14.000 litros. Hay quienes ya tomaron varios vasos, ¿no? Ahí están los afectados. Ahí están los afectados. Entonces aquí tenemos a nuestro amigo José que es el encargado de abrir el choch. Y le vamos a pedir que... Esto ya es así. Vaso de cristal. Sí. José nos abre el choch. Venga, José. Vamos, José. Vamos, vamos. Ahí, 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 ahí. Venga, venga, chicos. Hay que tener puntería. Qué genialidad. Venga, venga, venga. Y la gente va rolando, tomando el choch. Venga, venga. Y tomamos y disfrutamos de la sidra. Ahora le vamos a mostrar a la gente cómo lo hace. Porque esto es algo súper cultural aquí del País Vasco. La gente se pone en fila. Y va, y va, para Latinoamérica. Venga, venga. Aquí celebramos todos. Esto es una fiesta, la sidra. Qué vago. Da para ponerse abajo, ¿no? Típica del País Vasco. Sin el vaso. Sin el vaso, con la boca abierta. Bueno, para poner una similitud, Eloísa, es lo que acá se conoce. Digamos, hablando de la diferencia, cuando uno va a tomar cerveza tirada, es como algo parecido, ¿no? La sidra tirada, podría decirse. Claro. Se sirve poquito, porque así es la forma de que se bebe mucho mejor. Entonces, se sirve poquito para que no se oxide la manzana. Se bebe, y cuando otra vez se vacía el vaso, se vuelve a tomar el chocho. ¿Todo el día están allí? Bueno, hay dos turnos. El turno del mediodía y el turno de la noche. ¿Se puede repetir el turno? Lo bueno es que toda la gente que está acá no nos conocemos. Y podés ir hablando, intercambiando ideas. La gente se va subiendo el tono. Sí, no, por lo que vemos, hay algunos que va a ser difícil hablar con ellos, ¿no? Ya a esta altura. No hay testimonios. Sí, ya el almuerzo empezó sobre las una y media, son las cuatro de la tarde. O sea que hay gente que hace más de tres horas que está bebiendo sidra. ¿Cómo llegan esos muchachos a la noche? Lo importante es que llegarán a los menos perjudicados. Lo importante es que todo el mundo se va en autobús. Ah, eso es. Ah, bien. Buen dato. Sí, porque aquí beber alcohol y conducir el coche está prohibido. ¿Cuánto sale? Por ejemplo, ¿cuánto cuesta? ¿Querés que te muestre lo que es el restaurante? Dale, sí, 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 claro. Dale, vení, vení, vení. Te voy a mostrar. El menú cuesta unos 35 o 40 euros. Son mesas súper altas, súper largas. Y es un menú que va de tortilla, como es nuestro omelette de bacalao, luego bacalao salteadito con pimientos y luego la chuleta. Mirá, la chuleta acá se come roja, ¿eh? La chuleta acá se mueve. Casi cruda. No es como la carne argentina. Sí, casi cruda. Yo te la devuelvo. A ver si podemos pisear la cocina. A ver. Mirá. Vamos a preguntarle si podemos entrar, que me dijeron que íbamos a tener permiso. A ver, dale. A ver si podemos entrar a la cocina. Sí. A ver, permiso. Estamos en vivo para la televisión latinoamérica. Podemos ver, podemos ver la parrilla. Mirá la parrilla. Mirá lo que es la parrilla. Mirá lo que es la chuleta. Vuelta y vuelta. Es un lujo aquí. Los chicos están cocinando. Eso es fuego. Creo que hay un argentino. Es vuelta y vuelta en serio, digamos, ¿no? Con lo que recién contabas. Es vuelta y vuelta y a servirla. Vuelta y vuelta. Acá tenemos un argentino. ¿Dónde sos? Bahía Blanca. Oh, de Bahía Blanca. Cocinero, ¿encargados las chuletas? ¿O todavía no? No, nos juntamos. El día de hoy no pienso. Hace calor acá. ¿A cuántos grados estamos acá? ¿Por lo menos 40? No, un poquito más. Un poquito más. No te puedo precisar, pero es bastante. ¿Cuánto suele pesar una chuleta? Están pesando las chuletas 800 y las raciones 500. Ah, bien. Para compartir. Bien. ¿Viste? Sí, es más o menos un menú. Se pone cada cuatro personas. Se comparte porque no hay platos. Es decir, hay que comer del centro. Ah, ok. No picada. Para beber, claro, la sidra hay que ir a las cupelas, que es el famoso choch, y luego se comparte. Eso es lo lindo, la sidra. O sea que uno, Eloisa, está en la mesa y se tiene que levantar a servirse sidra y volver a la mesa y así permanentemente. Así permanentemente. Porque la idea es compartir. Eso iba a decir, ¿no? Es un lindo lugar para hacer sociales, quizá para la gente, mucha gente extranjera debe haber en el lugar, ¿no? Más que gente local. No, no, ahora yo creo que la mayoría somos gente de aquí que vivimos en Euskadi, pero esta es una de las sidrerías más famosas de la región. Recibe gente, franceses, americanos, de todas partes del mundo porque saben que aquí los atienden de primera, hablan en todos los idiomas y es una sidrería que tenés que venir a vivirla, a conocer, a estar de tú a tú con alguien que no habla ni tu mismo idioma. Así que es algo muy bonito, es algo muy cultural del País Vasco que a todos los argentinos que vengan aquí, a mí también organizamos venir a la sidrería. Eloisa, ¿y es habitual, como recién teníamos al cocinero argentino de Bahía Blanca, que el personal que trabaja en esos lugares sea justamente extranjero, que sean inmigrantes? Bueno, en verdad esta es una sidrería que ha pasado de generación en generación, tanto aquí en la sala como en la administración es de la familia, pero bueno, yo lo que veo en la, digamos, en la parte de la parrilla y en lo que es la sala es gente que lleva toda la vida trabajando aquí, es gente local, salvo como nuestro compañero de Bahía Blanca que ha calado hondo en la cocina, pero por lo general suelen ser gente vascos, ¿no? de aquí, porque hay que ser muy escaldún para vivir lo de la sidra y saber contarla. Es riquísima la sidra. ¿Y la sidra que toman allí es muy diferente a la que conocemos en la Argentina? O la que viene envasada, es artesanal. Es una sidra artesanal, se cultiva aquí la manzana, afuera de la sidrería están los árboles y además que es una sidra un poco más ácida y más amarga que como la que nosotros bebemos, por eso es que puedes beber y beber y beber porque no te empalaga y además acompañado de una chuleta, ya me dirá el mejor plan para el fin de semana. Eloisa, sería mucho pedir charlar con alguien que esté ahí. ¿Con quién querés charlar? Con alguna de las personas que esté ahí asistiendo al lugar, algún comensal, alguien, no sé, venimos gente muy simpática justamente de tras tuyo. Yo veo como un desafío levantarse después, no sé, la tercera vez que te vas a levantar a una sidra, un desafío. Aquí tengo una escalduna, se llama Maider. Maider, nos preguntan en Argentina, ¿qué es la sidrería para un vasco? Buah, es un restaurante en el cual vas con tu familia, con gente conocida y todo es como en casa. Buenísima. Se come bien, se bebe bien y se disfruta. ¿Qué disfruta? ¿Son más de pescado o de carne? Yo de carne. De carne a carne. De carne a chuleta. Son cohechas, ¿no? En Argentina se hace mucho, ¿no? El asado se hace un poquito más. Aquí rojita, rica, rica, pero calentita. Por dentro, ¿no? ¿Ves? Muchas gracias, Maider. Muy bien, muy bien. Bueno, te vamos a dejar, Eloisa, que vos también sigas disfrutando de tu sidra, de tu chuleta. Ha sido maravilloso poder conocer esta sidrería tan clásica allí en San Sebastián. Te mandamos un fuertísimo saludo. Hasta la próxima. Un beso. Chau. Y ya sabés que los espero aquí en Iquicuá. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.